Muy buenas a todos, review de la semifinal 1 del Benidorm Fest 2024. Y bueno, ahora toca hacer balance de todo lo vivido anoche en esa primera gala semifinal 1 del Benidorm Fest. Luces y sombras, cosas positivas, sorpresas, cosas negativas, decepciones... Anoche subí la reacción en vivo de los clasificados, de la votación, y ahora toca comentar actuación por actuación. Pero antes de comenzar con las actuaciones, vamos a hablar un poquito en general, ¿no? Y quizá el punto más negativo que vivimos en la preselección, en esa semifinal 1, fue sin duda el sonido. Porque, de nuevo, Televisión Española mostró diferentes fallos que, por lo menos por televisión, hicieron que muchas actuaciones no lucieran como debería haber sido, ¿no? A nivel de sonido. De hecho, incluso en algunos micrófonos de los presentadores se escuchaba regular en algún momento. En algunas actuaciones, el sonido pregrabado del instrumental estaba por encima de las voces de los micrófonos, con lo cual es un punto que hay que tener en cuenta. Y después de tres años ya con este festival, con este Benidorm Fest, Televisión Española debería estar corrigiendo las cosas, ¿no? Lo sé. La verdad es que fue muy desagradable y algo muy notorio. Pero bueno, el escenario estuvo bastante bien, la realización en alguna que otra actuación sí, en otras no tanto. La fluidez de la gala fue más o menos bien, lo que pasa es que esos chistes, esas cositas de Eurovisión durante todo el rato, no aportaban mucho y la verdad es que se hacía un poquito empadagoso. Por respecto a los presentadores, estuvieron bastante bien, quizá más comedidos o con menos personalidad que otros años, aunque tengo que decir que Ruth Lorenzo estuvo magnífica, me encantó como lo hizo. El jurado votó de una forma, el demoscópico de otra, el televoto de otra y el resultado ya lo vimos anoche. Pero ahora sí, vamos a actuación por actuación. Como siempre, es mi opinión que quiero compartir con vosotros. Como cualquier opinión, es subjetiva, por lo cual comentarios de hay que ser objetivos, hay que no sé qué, no tienen ningún tipo de sentido. Vamos a comenzar con Lerica, primera actuación de la noche y tengo que decir que a mí me gustó mucho su propuesta. Me divirtió, me metí en el rollo, fue una cosa como muy de energía, muy de disfrutar. La nave espacial estuvo divertida, no fue una cosa espectacular, pero creo que la ejecución se llevó bien en cámara, quedó perfectamente. El rollo fiestero, el rollo pues eso, de pasarlo bien, de buena vibra, estuvo. A nivel vocal creo que defendieron muy bien y el conjunto fue una buena actuación. A mí me gustaron. Es cierto que según fue pasando la gala, las primeras actuaciones, muchas de ellas se quedaron un poco a medio gana. Entonces eso hizo que pareciera que la semifinal 1 pues no terminaba de arrancar. Pero esta primera actuación, y más rompiendo el hielo, creo que estuvo a la altura. Seguimos ahora con la actuación de Noan, en este caso con un techo de menos. Y también me gustó su actuación. A nivel vocal el chico defendió muy bien, creo que dio una voz con mucha personalidad, con mucha garra. Sobre todo las partes más fuertes le puso mucho sentimiento. El inicio así como en una habitación, pues digamos intentando superar ese duelo, esa pérdida de no estar con una persona. Y ese momento de romper y ya que salga la banda. Fue una actuación quizá sencilla, relativamente clásica, pero que funcionó muy bien. Él respondió muy bien a nivel de actitud y creo que el conjunto, también la realización fue bastante sencilla, pero no necesitaba nada más. A mí me gustó positivamente, me sorprendió, creo que estuvo a la altura. Quizá a nivel de destacar o de sobresalir no podía hacerlo, como otras actuaciones, sí que es cierto. Pero me gustó que fue una actuación limpia, abierta y que no tuviera tantos mamotretos como en otras que vimos. Así que bastante bien en general. Llegamos ahora a la actuación de Sofía Cole con Here to Stay. Y quizá las expectativas estaban demasiado altas porque a mí no me terminó de convencer. No sé si fue un más es más, no sé si fue una cosa de demasiados elementos que no terminaron de casar. A mí particularmente no me convenció su actuación. El vestuario no lo entendí, no me gustó mucho. El reveal que intentó hacer no quedó tampoco excesivamente bien. También esa torre con las escaleras realmente ensució más la actuación que realmente el momento que se usó. Y esa última subida de escalera que parecía que estaba agarrándose, que parecía que no tenía energía, quedó bastante regular. Y después, a nivel vocal, aunque sí que defendió muy bien, e incluso los agudos y todo, le salió bastante bien. A mí me decían que era perfecta, que iba a ser una actuación brutal, que me iba a caer de espalda. Y se me quedó cortita. Justo para probar. Es decir, el suficiente. No más. No más. Y creo que eso se notó tanto en el jurado como en el demoscópico. Muerte de voto porque no ganó nada. Y quizá es una de las opciones que ya, a priori, tendrían menos posibilidades de ganar. Está en la final, pero ya veremos. Seguimos ahora con la actuación de Mantra. Y estuvieron bastante bien. A nivel vocal, muy bien. A nivel de buen rollo, la actuación, pues, muy sencilla. Quizá tenía ese rebuto, pues, un poco Disney Channel. Un poquito así, más veraniego, más fresquito, juvenil, rollo adolescente. Está muy bien. Es un tipo de música que gusta mucho en España, que entra muy fácil, que es de radio. Y ellos la defendieron bastante bien. Creo que a nivel de actuación, ya no solo vocalmente, que estuvieron muy bien, sino a nivel de actitud, las caras, cómo se compenetraban. Hicieron muy buena actuación. El andamio que pusieron, quizá fue el menos invasivo de todos, porque, bueno, simplemente era el andamio, con las luces de colores. Es cierto que tampoco aportó mucho, pero, bueno, dentro de lo que cabe, no estuvo mal. Para mí fue una buena actuación, sin ser excesivamente potente, pero cumplieron. El vestuario también estuvo muy bien. Fue uno de los grandes favoritos del público, pero no sirvió absolutamente de nada, porque el jurado los hundió. Vamos ahora con mis cafeínas. Y tengo que decir que de las canciones quizá eran de las que menos me gustaban y sigue sin gustarme mucho. Pero la realidad es la que es. Y desde mi punto de vista, creo que hicieron una grandísima actuación. Por un lado, se les notaban las tablas, que han hecho muchísimos conciertos. Y estaban en su salsa. Creo que además fueron de los que mejor usaron esas estructuras, porque la verdad que no quedó mal. De efecto, el momento de bajar por esas escaleras laterales, pero en general estuvo bastante bien. La realización también ayudó bastante. El suelo, los visuales, el baile, la actitud... Muy bien, la verdad. Se notaba que eran grandes artistas que estaban en su salsa. Quizá hubo un momento de realización, no sé si era con un GoPro, no sé lo que era, pero se veía muy mal. Y quedó... Esa parte no me gustó, pero en general me sorprendió para muy bien. Es decir, no esperaba nada o no sé lo que podía esperar. Y creo que salvaron muy bien. Teniendo en cuenta que a mí la canción no me gusta mucho, pero creo que la defendieron con uñas y dientes. Y se notó que tiene mucha trayectoria. Pasamos ahora con Kike Niza y su prisionero. Y el concepto sí que me gustó. Es decir, el piano al principio, que después se fuera para arriba. Ese momento, digamos, más dramático, más de actuación. No estuvo mal, sinceramente. Terminar con el piano también. En los momentos más graves, más de emoción, él a nivel vocal defendió. Incluso las formas de cantar me gustó, pero en los estribillos, los agudos, no sé cómo decirlo, fue un poco histriónico. Y ahí sí que se le fue. Entonces, a nivel vocal, a mí no me terminó de convencer en global. Pero sí que es cierto que la actuación no me desagradó, aunque comparativamente sí que se me quedaba un poquito por detrás de otras opciones. Pero bueno, por lo menos lo intentó y creo que le puso mucho empeño a nivel actoral. A nivel de emoción sí que estuvo, pero no fue suficiente. Llegamos ahora a la actuación de Angie con Sé Quién Soy. Y para mí fue brutal. Fue la mejor de la noche, sin duda. Yo me emocioné. De hecho, antes de hacer este vídeo he estado viendo todas las actuaciones una por una de nuevo en YouTube para recordar y refrescar un poquito. Y me he vuelto a emocionar. Angie se abrió un canal. Se mostró como es ella. Fue brutal. A nivel vocal lo clavó. Es decir, a nivel de sonido, el playback, el instrumental estaba un poco por debajo. Pero ella dio con la nota, los agudos, lo hizo espectacular. La actitud que tuvo. La puesta en escena me recordó muchísimo a sus actuaciones de Factor X en 2007. Esa especie de puertas de paredes recordaba mucho a la puerta esa que se abría de Factor X, del escenario. Las bailarinas iban de negro con la cara tapada como iban las de Factor X. Es decir, a mí me recordó mucho. Y creo que fue un acierto. Porque para todo el mundo que conocimos a Angie en ese Factor X, es que nos trajo lo que era ella, la esencia de la verdad. Es decir, lo primero que mostró ella que fue ella misma. No sé, me encantó cómo la cantó, cómo se emocionó, cómo el público respondió. Fue la mejor de la noche. Sin duda alguna. De verdad. Y cerramos con la última actuación, la de Nebulosa con Zorra. Y aquí quiero decir que estoy bastante contento porque quizás la duda que más teníamos era a nivel vocal si iba a responder o no. Y creo que estuvo suficientemente bien. No me sorprendió porque hubo algunos finales de frases que no terminó de encajar. Pero creo que defendió muy bien. Ahora, la actuación, la puesta en escena. Es cierto que fue muy vistosa y que llamó mucho la atención. Jugó con ese rollo un poco más, no sé si sensual, de lo prohibido, etc. Por ahí bien. Ahora, no terminé de entender. Es decir, para mí el mensaje es de empoderamiento, de salir a la luz, de mostrarte quién eres, de los prejuicios, etc. Y de repente nos traen una actuación de la oscuridad, de lo oculto, del burdel, de lo prohibido. No sé, me chocó un poco porque pensaba que la actuación iba a ser más luminosa, más de aquí estoy. No sé. No digo que no me gustara, ¿no? Porque al final sí que me gusta a nivel vocal, lo que se vendió, la propuesta en general, me convenció, ¿no? Fue la ganadora de la noche. Yo creo que la canción, además el público respondió muy bien. Pero, a primera sensación, ver esa actuación quizá no era lo esperado. Pero claro, esto es la expectativa de cada uno que tenga. Así que nada, haciendo balance, recordemos, pasaron a la final del sábado, que está semifinal 1. Nebulosa, Angie, Sofía Cole y Miss Cafeína son las cuatro actuaciones que ya tienen su pase asegurado a la gran final. Con respecto al jurado, yo no me voy a meter con que cada uno vota lo que quiera. Y yo ahí, bueno, son expertos, ¿no? Sí que es cierto que la votación, por ejemplo, de Nebulosa fue muy top. Porque dos personas le dieron la máxima puntuación y los demás le dieron la segunda máxima puntuación. Con lo cual ahí no había opciones. Lo de Mantra, la verdad que se ha comentado mucho, ¿no? Grandes favoritos del público, pero como el público solamente tiene un cuarto, es decir, un 25%, no puede cambiar nada. Y de hecho se vieron que cuando recibieron la máxima puntuación, hay un meme por ahí rondando ya, esas, Juan, las caras, porque es que estaban derrotados. Es decir, hemos ganado el público y le ha gustado a la gente en sus casas. Que yo no sé, que hay gente que está diciendo, bueno, que como tienen, por ejemplo, Carlos Marcos tiene muchos recorridos como productor musical, lleva 15 años en la música, conoce a mucha gente, que si ha habido llamadas, que si ha habido SMS, tarjetas... Yo ahí no me mento. Yo lo que sé es que ellos ganaron el voto del público y no pudieron pasar a la final. Es bastante curioso, ¿no?, esta votación. Mucho más no voy a comentar. Simplemente que en general fue una gala, no que no me gustara, pero que, no sé, fue como que faltó un ritmo, el sonido quedó fatal, la realización en algunos puntos no fue muy buena, y yo esto no se lo perdonó a una televisión española después de tres años, porque después se le llena la boca de altanería en las ruedas de prensa, y después cuando tiene que cumplir, pues hay fallos por todos lados, sale el agua por todos lados. Entonces, cuidado. Más trabajar, más hacer las cosas bien, sobre todo para los artistas. A mí me digo, a ver, la gala mejor o peor, que se escuche mejor o peor. Pero los artistas que se enfrentan a la actuación, que participan y que quieren su visibilidad, porque se está diciendo a boca llena que esto es el festival de la música española, de los hits, de no sé qué, no sé cuánto, por lo menos que se le escuchen bien. Eso es lo que pedimos. Y los periodistas que están allí de Eurovisión y todo, por favor, no hacerle tanto la pelota a Televisión Española y decir las cosas como son, porque después nos gustan mucho las camisetas, los dos panchos y las cositas que se regalan, y no se dice la verdad, porque la realidad es que a nivel de sonido ha sido un desastre, y la gala con una preselección de un Big Five ha quedado mucho que desear. Es cierto que ha habido buenas actuaciones y hemos podido disfrutar en general. Los presentadores estuvieron bastante bien, pero mi sensación es que faltan muchas cosas por mejorar. Pero bueno, no me voy a calentar más, me podéis comentar vuestras sensaciones sobre las actuaciones, sobre los finalistas, si estáis de acuerdo o todo lo que queráis, los comentarios los tenéis abiertos. Si os ha gustado el vídeo, pues dale a like, es un simple gesto que me estáis ayudando, como también suscribiros al canal sin olvidar darle a la campanita para que os llegue absolutamente todo. Mañana, semifinal 2, hago también reacción en vivo con las votaciones, después traeré también la review, y después la gran final, todo esto aquí, en Random Spain Blog.